El Señor vino a la iglesia El Señor vino a echarme el gas Como la costumbre De echarle el gas Pero el vino Y estaba echando el gas Y me dijo que había que sacarle el aire Y comenzó a sacarle el aire Y entonces Yo oí el Estaba así Y entonces inmediatamente yo Le dije a la muchacha Ven a miña salga para acá En lo que el termina de echarle el gas A mi no me gusta eso Le tengo miedo Y nos salimos Aquí afuera Entonces el otro muchacho Yo le dije a el que no Así no se le saque el aire Y yo le dije Yo quisiera que me queme la casa Inmediatamente Ellos quedaron ahí adentro Y explotó ¿Cómo se llama el que techo oiga? El nombre de él no sé De muchacho Pero la compañía Está ahí de Tropigaz Tropigaz Sí Pero no fue un motoconcho ¿Es tu mandato? No Son la gente de Tropigaz Ah que te abastece Ellos vienen De quincenara Y te suplen de carburantes Sí Esos están que grandes Sí Entonces me dijeron que ¿Quiénes salieron quemados? Bueno De mi familia A mi esposo solamente Pero está muy mejor Gracias a Dios ¿Cómo es el nombre de él completo? Emanuel Matías Castro ¿Y el tuyo? Mélida Ferrer Entonces ¿Qué fue lo que se te quemó? Todo 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 lo de la casa Todo lo del negocio Todo ¿A cuánto tú valoras esa pedida? Ay miren Cuatro millones Más o menos Cuatro millones Más o menos ¿Qué tú tienes que decir Con relación a la falta De un camión bomba aquí? No Ellos vinieron a Ellos vinieron a Echarme en paz Ah tú sabes No ¿Ya dices de los camiones de los bomberos? Ah del camión de los bomberos No Ellos hicieron el servicio ¿Hicieron el servicio? Sí Ellos hicieron el servicio Y tenía agua Inmediatamente Se terminó Porque tuvieron que venir Varios camiones De tan fuerte Fuerza